¡Oh, sube la tele! ¡Miren estas cosas! ¿No lo sabía? ¡Eres mercancía invaluable! Me gustaría que los demás miran esto. ¡Hey, hola! ¡Hey, mírenme en un yo-yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, bonitos dientes! Aún así, sigue siendo un galán. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, las monedas! ¡Oh! ¿Y qué es esto? ¿Para hacer sombrero? ¡Ah, son burbujas, fabuloso! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, wow! ¿Y esta cosa qué hace?